Y hubo avances en la mega causa que involucra a la ex cúpula de la UOCRA en Bahía Blanca, acusados de conformar una asociación ilícita que se encargaba de extorsionar a empresarios de la construcción que habría recaudado millones de pesos y o dólares, y por los cuales hubo condenas. En estas últimas horas se conocieron cinco condenas en juicios abreviados, instancia a la cual se llegó después de un acuerdo de los acusados admitiendo haber cometido esos delitos para obtener una pena menor, penas de entre 5 y 7 años. Ahora bien, los cabecillas de la asociación ilícita para la justicia, que eran también los líderes del gremio de la construcción aquí en nuestra ciudad, van a llegar a juicio oral y público a partir de la semana que viene, luego de las postergaciones que se llevaron a cabo como consecuencia de la pandemia. Vamos a repasar un poco qué era lo que sucedía, cómo nació esta causa que tiene involucrados a los ex líderes de la UOCRA Bahiense. Hoy hay cuatro rutas, ejemplo 51, ejemplo ruta 60, que están paralizadas y que tienen serias dificultades por decisión de un delegado de la UOCRA, Burgos, que no solo pide una remuneración que no estaba en el convenio, sino que además quiere obligar a los contratistas a poder contratar determinados proveedores de comida, transporte, equipamiento, en un acto que claramente es corrupto. Acá no hubo precios, no hay coima, no hubo nada. La ganamos en precio. Nos tuvimos que bajar los pantalones, como se dice, para poder ganar la obra. Me gustaría que le pregunten a los compañeros si le tienen el transporte como correspondiente y si le dan la comida correspondiente en las cosas, pero no importa. No, 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 perdón, me da, dijiste el tema, me dijiste el tema, el transporte lo estamos haciendo porque le pagamos una diferencia a eso. No, 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 transporte. Por eso el transporte, entonces el transporte tengo que contratar al transporte de ustedes, o la vianda se tengo que contratar a ustedes. Y tres visitas de días. Pero bueno, ustedes me conocen, chicos. Saben quién soy. La gente que me conoce, la gente que me conoce, me conoce. La gente que no me conoce, no me conoce. ¿Dónde está, Molina? ¿Tiene un día de plata en la casa de Monteros? No voy a declarar nada, no voy a hacer ninguna declaración. Primero exigían que se otorgue a favor de los trabajadores ciertos servicios que no estaban previstos en las disposiciones legales. Y una vez que lograban esto, exigían que esos servicios sean prestados por las empresas que eran propiedades de familiares de los dirigentes burgos y Monteros. ¿Algo para decirle al apiado? Siga peleando contra este gobierno. ¿Sigue culpando al gobierno, Montillo? ¿De dónde ir a la plata? Por los trabajadores. Si me preguntás por los trabajadores que sigan peleando por la dignidad que le están cagando a los trabajadores. ¿Vieron esa última imagen? Esa montaña de billetes fue secuestrada de la casa de Humberto Monteros, quien era el secretario general de la UOCRA después de haber sido detenido en Montermoso. Veíamos ahí las imágenes de archivo cuando estaban Monteros en ese lugar y estaban con una máquina que contaba billetes. Esa montaña de billetes fue secuestrada en su vivienda. Y claro, esta hora Monteros tendrá que explicar de dónde salió todo ese dinero. Para la justicia está claro, era el líder de una asociación ilícita junto a José Burgos, secretario general y secretario gremial del gremio de la construcción. 14 son los imputados, todos acusados de asociación ilícita y extorsión, pero estas dos personas para la justicia eran los jefes de esta banda que se dedicaba a extorsionar a empresarios de la construcción. Como veíamos, incluso un propio empresario en un móvil que salió en vivo aquí en este noticiero diciendo, ustedes nos obligan a contratar a las empresas de transporte que ustedes quieren, a las empresas de alimentación que ustedes quieren. La gobernadora en su momento, María Eugenia Vidal, denunciando que esta misma situación se daba en construcciones que tenían que ver con rutas de la provincia. Decíamos, ellos son los dos que están imputados como jefes de esta asociación ilícita. Y vamos a conocer un poco más porque decíamos que hubo avance en esta causa. ¿De qué se los acusa? De obligar a las empresas de construcción a tercerizar servicios. Servicios de baños químicos, de viandas, de vestimenta y de traslado, pero tenían que contratar no a cualquier empresa, porque hasta aquí se puede entender que son reclamos que tienen que ver con el bienestar de los trabajadores. Tienen que tener un baño, tienen que tener la comida, la vestimenta, el traslado, pero las empresas a las cuales debían contratar eran empresas vinculadas directamente con familiares, o de Monteros o de Burgos. Eso es lo que dice la investigación judicial y por eso se lo lleva al banquillo de los acusados por esta causa con extorsión y asociación ilícita. El juicio abreviado pendiente, hay dos personas, Carlos Carrillo y Nelson Cabrera, que son dos integrantes de estos 14 imputados que ya aceptaron ir a juicio abreviado y que seguramente en los próximos días se va a conocer esta situación, admitiendo su responsabilidad para no llegar a la instancia de juicio oral y tener una pena menor. Admiten, nosotros formábamos parte, hacíamos esto y de esta manera admiten su culpabilidad. No son los únicos que fueron a juicio abreviado, del total de los 14 hubo 6 que ya recibieron penas, ayer se conoció, entre 5 y 7 años y hay otros que van a ir a juicio oral a partir del lunes. ¿Quiénes son? Humberto Monteros, exsecretario general de la UOCRA, José Burgos, exsecretario gremial, Guillermo Morina, exsecretario de Finanzas, Walter Pais y Roberto Ríos son los integrantes de la cúpula de la UOCRA que no aceptaron el juicio abreviado y que a partir del lunes van a ir a juicio oral y público. Para la Fiscalía está demostrado que conformaban una asociación ilícita que se encargaba de extorsionar a empresarios de la construcción y que gracias a ellos cobraron millones de pesos, esos que veíamos allí en esa imagen y que tan impactante es ver esa montaña de plata. A partir del lunes comienza el juicio oral y público, veremos cuánto tiempo se demora y qué es lo que determina la justicia.